Hola, yo soy el Dr. Juan Valle Logroño, yo soy de la República Dominicana, hice todo mi entrenamiento aquí en Estados Unidos, en Tulane, hice la residencia de oftalmología y terminé mi fellow de córnea y superficie ocular y refractiva en el Bascom Palmer de la Universidad de Miami. Ya tengo cuatro meses viviendo en Santo Domingo, ejerciendo en práctica privada y como director médico del Banco de Córneas. En mi país y en muchos otros países latinoamericanos tenemos el problema de que nadie dona y casi 100% de los tejidos hay que importarlos de fuera, principalmente de Estados Unidos. Hay que hacer una campaña ahora de donación de córneas, de regar la voz, concientizar al pueblo para promocionar la donación de córneas y quitar todos los temores que hay en base a la donación. Mucha gente cree que va a perder los ojos completos, que va a quedar desfigurada, que va a quedar, que se le va a dar peor servicio médico para entonces cosechar sus tejidos o sus órganos. Y esto no es verdad. Incluso hay muchas otras gente que tienen barreras religiosas. Tenemos ejemplos como del Papa Francisco que ha dicho que está a favor de la donación de Córneas porque dice que es mucho mejor hacer esto que tener un contrabando de tejidos y órganos. Y el mismo Jesucristo nos dio el ejemplo de curar la ceguera y son pasos a seguir. Claro. En el país, en la República Dominicana, hay muy pocas personas que pueden pagar por el tejido, el trasplante de córnea. Simplemente el costo de transporte es muy caro por la diferencia del desarrollo de cada país. Yo creo que si empezamos a cosechar los tejidos localmente, los costos de procesamiento van a abaratar el costo de los tejidos y muchas más personas van a poder comprar el tejido y beneficiarse de la mejoría en su visión por un tejido más barato. Incluso para la gente que son muy, muy pobres, si conseguimos muchos tejidos localmente, vamos a tener tejidos para donar y que se hagan jornadas quirúrgicas, que los corneólogos que hagan trasplantes a beneficio de esta gente pobre. Estuve hablando recientemente con alguien del Servicio Nacional de Salud y me dijo que para lograr la meta de que la gente done las corneas, hay que hacer la donación una cosa sexy. Hay que hacer que todo el mundo sepa que el donar es algo chulo, es algo que te hace como un superhéroe en un sentido, porque con tu donación le estás dando la visión a dos personas más. Y esto es algo que si se riega a nivel nacional y a nivel internacional, podemos llegar a la meta de curar la ceguera corneal en Latinoamérica. Yo como director médico del Banco de Corneas de la República Dominicana me comprometo a curar la ceguera corneal y reducir la lista de espera y abaratar el costo de trasplante de cornea en nuestro país. Y si llego al punto de convencer al pueblo, eventualmente puedo llegar a suplir corneas para el resto del Caribe e incluso del resto de Latinoamérica.